¡Hola, hola hermosas! Espero estén súper bien y bienvenidas nuevamente al canal. Ya sé, ahora sí les voy a ir con un look totalmente diferente, pero es que les quería contar que, bueno, los de Sally me mandaron estas tenazas, es que no sé cómo llamarla, este artefacto, que yo desde que hace, vi que salió hace mucho, y entonces ya dije, lo necesito en mi vida, pero por una u otra cosa no lo compraba, y pues ya ellos me lo enviaron, la verdad es que estoy súper feliz y dije, apenas me lo enviaron hoy y hoy lo quise poner a prueba. Me hice como el look más, más tupido, por decirlo así, que se puede hacer, que hace el chino así como que ¡boom! ¿Qué tal me veo, eh? A mí me encantó, la verdad es que, no sé, sé que esto no me lo haría como que para todos los días, pero pues se ve bonito y lo que sí me gustó es que, bueno, hay esta opción de hacer el rizo bastante tupido, hay otras opciones donde lo puedes hacer como más ligerito, pero a mí este para probar, dije, vamos a ponerle una prueba difícil y pues sí, sí me gustó. ¿A ustedes qué les parece? Pasando a otros temas, ¿verdad? Les traigo un Five Loops, que ya saben que son mis cinco productos favoritos de cierta temporada. Ahorita creo que este es como hace un mes y medio o hace dos meses que no lo hacía, entonces tengo unos productos que, pues, la verdad es que vale muchísimo la pena comentarles. Muchos, la gran mayoría son bastante económicos, entonces yo creo que también por eso va a estar padre este Five Loops. Y pues bueno, ahora sí, me callo, vamos a comenzar y espero les guste muchísimo. Una de las cosas que de verdad tenía muchísimas ganas de mostrarle es este primer, que bueno, ya en alguna ocasión lo he mostrado en videos de maquillaje, pero pues obviamente en un video de maquillaje no tenía esta oportunidad que tengo en estos videos de explayarme y contarles qué tal. Miren, este primer a mí me gustó muchísimo por el hecho de que me ayuda a unificar ligeramente la apariencia de mis poros. Yo sé que por el tema que tengo el cutis graso y que tengo el poro bastante abierto, pues es difícil que un primer me unifique, pero este la verdad hace muy bien su chamba, me encanta que me dure muchísimo la base. De hecho, hoy lo utilicé y ahorita la piel se me ve, o sea, ya me retoqué, pero solamente con polvos la base se mantiene un poquito más. O sea, sí me salen los brillos, pero después de 6, 7 horas, que eso para mí la verdad es que es bastante bien. Esta marca que bueno, es Tango, ya saben que yo he colaborado con ellos, la pueden conseguir en el centro justo donde antes se vendía NYX. ¿Se acuerdan de esa época donde todas íbamos a comprar NYX a un localcito? De todas formas, en la cajita de informaciones voy a poner bien la dirección. Y pues no recuerdo el precio, pero no creo que pase de los 100 pesos, entonces pues está bastante bien. No puedo dejar de verme el cabello, es que es como que tan boom, tan boom. Pero bueno, de verdad que se los recomiendo muchísimo. La sensación que te deja la verdad es que es muy lícita obviamente al tacto y pues sí, de verdad que se los recomiendo bastante. Por otra parte, pero también otro primer, este que es de MAC, es el Prep and Prime de labios. Este yo ya se los había mostrado también en varios videos. Yo lo tengo desde ese, que sé, el año pasado yo creo que lo compré, pero no lo utilizaba, la verdad es que lo tenía ahí arrumbado. Y justo ya saben que empezó esta moda de los labiales indelebles y a mí yo me compré varios bastante baratitos que, pues sobre todo como que era esta parte y como yo me chupo mucho los labios, me dura muy poco. Entonces dije, vamos a ver qué más me puedo poner. Entonces me empecé a poner este primer para los labios, que es como un bálsamo, no tiene ningún tono. Y de verdad que me ha encantado. O sea, hace muy bien su función de que dure ligeramente más los labios. Sobre todo, yo lo noto más con los labiales normales, no tanto con los indelebles. Con los indelebles todavía me tengo que delinear y todo este show, pero con labiales normales de verdad que dura muchísimo. Tomes agua, lo que quieras. Y lo que más me gusta es que con labiales muy cremositos, te ayuda a que no se, ya sabes que cuando empiezas a hablarlo, como que se te empieza a correr ligeramente la tinta, pues que en este se fija muy bien, se delimita muy bien el labio. Entonces, de verdad que me ha gustado muchísimo. Este seguramente, o sea, es que yo no conozco otra marca. Creo que Make Up For Ever tiene otro, que es como más delineador. Pero de ahí en fuera no conozco otra marca que maneje primer de labios. Entonces este de verdad que se los recomiendo muchísimo. No recuerdo el precio, la verdad es que les digo que ya tiene bastante tiempo que lo compré. Pero yo, o sea, es algo que no pasa por mi mente, ya no vivir sin él. Lo amo, lo adoro, me encanta la sensación. Aparte que hidrata muy bien el labio, no te lo deja seco. O sea, lo deja bastante acondicionado para que sientas los labios bonitos y obviamente para que te duren más. Entonces está bien, obviamente se los recomiendo. También descubrí esta máscara de pestañas que bueno, es de la marca Framesi Italia. Italia, perdón. Y la amo de verdad. Yo desde el primer momento en que la utilicé, me enamoró. O sea, ya solamente era cuestión un poquito más como de ver qué tanto me las dejaba paraditas y qué tanto volumen me aportaba. Pero la verdad es que perfecta. O sea, yo hoy la traigo y la traigo todo el día y no se me han caído. Ya sabes que a veces pasa que se seca y se empiezan a hacer como puntitos aquí abajo. No, el volumen que me aporta es bastante. El bubillón que tiene es bastante grandecito. O sea, hay que tener como que cuidado para no mancharte porque eso suele pasar. Pero gracias a que el bubillón es muy grande, también aporta muchísimo volumen. Esta marca, yo pensé que se vendía en el centro, pero tengo entendido que no. Más bien ellos tienen como ciertas tiendas donde la distribuyen. De todas formas, en la cajita de información les voy a poner el link directo a su Facebook y donde los pueden contactar para saber exactamente los locales donde la venden. Pero de verdad que se las recomiendo muchísimo. A mí me encantó. Yo de hecho ya en Instagram y en Snapchat les subí fotitos como de utilizándola y no utilizándola porque al menos en mí la diferencia se ve muchísimo. Me levanta mucho la pestaña. Entonces, pues sí. Y por cierto, tiene aceite de argan. Eso no lo había visto. Pues miren, yo mis pestañas la verdad es que son bastante resistentes. Me las desmaquillo y me aplico uno que otro aceitito. Pero no está de más cuidarlas también con una máscara de pestañas. También les quería súper ultra mega recomendar estos polvitos que, bueno, son de la marca Tango. De hecho, tengo ahí un tema con la marca. No sé si es Tengo o Tango, pero bueno, no importa. Eso está de más ahorita. Es en el tono Natural 02. Son los Loose Powder. Y pues bueno, el tono asemeja, si te dicen Natural, a que va a ser un tono pues para pieles como, pues, neutras de cierta forma. Ni tan oscuros, ni tan claros. Pero, vean, son totalmente amarillos. Entonces, estos, yo desde que los vi dije, miren, creo que me va a servir perfecto para empezar a hacer esta técnica del baking. Que a mí me funciona muy bien porque tengo el cutis graso. Entonces, poner ligeramente más polvos me ayuda a sellar mejor el maquillaje. Y de verdad que desde que los he estado utilizando me han encantado. Justo hoy se los mostré a mi amiga Pau Correa. Porque yo les encontraba como, por vista obviamente porque no tengo estos polvos, mucha semejanza con unos que son muy famosos Kim Kardashian. Y que son, es un botecito así medio largo que se llaman banana, no sé qué. O el tono es banana. No lo sé, les voy a poner por aquí la imagen de esos polvos. Y yo dije, tal vez sean parecidos porque esos son famosos porque son amarillos. Y este pues es amarillo y es polvo. Entonces, yo dije, muy posiblemente sean bastante similares. Y justo cuando los vio hoy, y me dijo, sí, la verdad es que los quiere comprar porque ella como tiene el polvo, quiere hacer la comparativa. Yo no voy a hacer el gasto, la verdad es que ya con estos me siento plena, satisfecha. No necesito comprarme los otros. Me encanta, les digo, hacerme la técnica del baking. Ya lo han visto en una que otra, en otro video. Yo sobre todo, por ejemplo, usaba mucho este tono de la paleta de E.L.F. Pero déjenme se los compro porque ese es amarillo, pero este es todavía como tres tonos más amarillos. ¿Ven? Se queda, al lado se queda tonto. Entonces, pues sí, a mí es algo que, pues de alguna u otra forma que vería un polvo más amarillito. Y pues lo encontré en esta marca que, les repito, es bastante económica. La pueden conseguir en el centro. Y pues sí, el número 02. Continuando con más favoritos, ¿verdad? Vean esta hermosura que bueno. Esto yo se los mostré, creo que solamente por Instagram, porque ya en esa época todavía no usaba Snapchat. Y pues bueno, miren, esta cremita es de la marca Jergens. Es el Moisturizer for Wet Skin. Y bueno, aquí te comenta, te comenta, perdón, que retiene la hidratación en el momento después de la ducha. Se aplica sobre la piel húmeda. Este producto, pues, es una crema, pero lo diferente que tiene es la forma de aplicación. Tiene, es que fui al evento, entonces nos explicaron como que toda esta parte química se activa directamente cuando la piel está húmeda. Entonces, esta crema, perdón, es única y exclusivamente para cuando después de que te bañas, o sea, la piel ligeramente húmeda, este, te la aplicas, ya te sales del baño, obviamente. Te dejas como a que se absorba un poquito, pero es muy poquito, no es tanta la espera como una crema normal. Y pues está bastante bien. Miren, yo al principio, y se los comenté a la marca, se estaban metiendo con un proceso como natural de las personas. O sea, ¿qué hacemos después de bañarnos? Secarnos y secarnos lo más rápido posible para después aplicarnos crema y ponerlo de la ropa. Entonces, esto ya es un proceso natural que tiene, es un hábito, ¿no? Entonces, yo dije, esto a mí se me va a olvidar ponérmelo porque, pues yo, mi hábito es salir rápido, rápido corriendo del baño y ponerme, este, pues mi crema y esperar que se adhiera y todas estas cosas, ¿no? Pero ellos lo que querían como demostrarte de cierta forma es que, bueno, invitarte más que nada a que te des cinco minutitos para ti y que es el momento del baño, la verdad es que es el momento más íntimo que tenemos. Entonces, a mí esa idea como que dije, está padre, creo que no lo merecemos a veces porque sí, andamos así a las carreras. Entonces, dije, lo voy a intentar. Este es el segundo bote que tengo, el que tengo, que estoy utilizando, que ya le queda nada, está en el baño de abajo. Y, pues miren, les voy a contar a mí porque me encanta. Obviamente, al estar desnuda totalmente, pues te aplicas crema en partes donde posiblemente no te aplicabas. Por ejemplo, yo cuando no me aplicaba este tipo de crema, solamente me aplicaba en piernas y brazos y ya. Y ahora que estoy obviamente desnuda y me tengo que aplicar crema, me da tiempo y obviamente, pues sí, al estar desnuda, aplicarme en esta parte del pecho, un poco también en las pompis, en todas las piernas, ya son solamente como en los pies y un poquito más arriba. O sea, todas, todas las piernas, en la espalda. O sea, eso me encantó porque te sientes hidratada de cierta forma. Les voy a ser muy sincera, no es una hidratación que digas, wow, o sea, ya no necesito crema. Pero, al menos para mi tipo de piel, que en estas épocas de calor no siento que necesite tanta humectación, me funciona ya. Yo creo que en diciembre no voy a ser muy fan, pero ahorita para el calor está perfecta. La textura es muy acuosa, entonces con poquito te da perfecto, este, pues como que cunde bastante, entonces cunde, no recuerdo cómo se llama esa palabra, ¿verdad? Pero bueno, te da este chance a que te apliques en todo el brazo con poquita cantidad. Y está muy padre, o sea, de verdad que se las recomiendo si tienen la oportunidad de utilizarla. Van a ver que la van a amar, o sea, estoy segurísima que la van a amar. Sé que ya pasaron los cinco, pero yo soy una loquilla aventurera y les quería mostrar este producto que, bueno, miren, yo les voy a contar toda la historia de este producto. Es de la marca Joico, es un aceite en seco, aceite, sí, perdón, aceite seco vaporizador para brillo sin peso y protección del color. Esto yo les voy a hacer muy sincera. A mí me lo envía una marca que se llama Beauty Art. Ellos son como los distribuidores para estéticas, entonces yo no les puedo dar ahorita una tienda donde lo puedan localizar. Pero voy a preguntar para ver si tienen algunos sellos en específico que recomienden o algo así. Pero esta marca, a mí cuando me lo envió, ese día yo fui al cine con mi novio, pero yo soy una persona que no me puedo esperar hasta mi casa a ver las cosas. Y justo estaba en la fila del cine y empecé a abrir mi paquetito. Entonces saqué esto y un señor, era un muchacho que se vería como de 20 años, yo creo 24, me dijo, wow, ¿dónde conseguiste esa marca? Y yo, ah, es que me la envían. Ya les conté como que lo que les acabé de contar. Y me dijo, es que de verdad es buenísima, no sabes lo bueno que es esta marca, te va a encantar. O sea, de verdad que parecía que la marca me había mandado el señor para que yo me terminara de enamorar el producto. Y yo cuando vi que era protección del color dije, pues no creo sacarle tanto provecho por el hecho de que yo no tengo pintado el cabello. Pero el hecho de que es un aceite deja el brillo bastante bonito. Justo me lo puse ahorita en el cabello. Me encanta, o sea, miren, te sale como, pues como spray, así, súper poquito. Huele delicioso. La sensación que te deja en el cabello es muchísimo más ligera que si te aplicaras un aceite normal de estos que te aplicas. A mí me encanta porque ya saben que yo, pues no me suelo lavar el cabello todos los días. Entonces, esto, el brillo que me aporta es muy natural. Aparte siento, me ayuda muchísimo con las puntas a que se me desenrede. Entonces, yo de verdad que me he vuelto súper fan. Próximamente voy a pintar el cabello, creo que ya se los comenté. Pero, este, no lo quiero utilizar tanto porque quiero utilizarlo más para esta temporada. Para ver qué tanto también aporta, bueno, ayuda con la protección del color. Pero ahorita de inicio se los recomendaría muchísimo. Creo que es muchísimo mejor a los aceititos estos normales. Porque de verdad que conmigo un poquito te alcanza todo el cabello perfecto. A que te desenrede, aporta un brillo muy bonito, deja un aroma súper rico. Entonces, de verdad que me ha encantado. Y más porque el señor este que, pues no sé, o sea, sube súper chistoso que reconocía la marca. Me recomendó un jabón, un shampoo de banana. Y pues voy a preguntar a ver si lo tienen porque él se veía así súper enamorado. O sea, ¿de dónde lo conseguiste? Y yo, ay, esto ha sido todo por este video. Espero de verdad les haya gustado y sobre todo les funcione que les muestre este tipo de productos. A mí me encanta, ya les he dicho que esto es muy fácil para hacerlo para mí. Porque es tan fácil y sencillo como ver qué es lo que traigo en mi cosmetiquera. Porque yo una vez que me enamoré de una cosa, como que difícilmente me puedo desprender de ella. Entonces, pues sí, espero de verdad les guste, les sirva. Ya saben que si alguna de ustedes ha probado algún producto, lo puede dejar en los comentarios. Para que también las demás chicas vean si a ustedes les han funcionado o no. Antes que nada, las quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales. Sobre todo en Snapchat, porque soy súper activa. O sea, me he vuelto muy activa. Por ejemplo, todas las cositas que me envían así al momento se las muestro. Si las utilizo, las muestro. Entonces, pues sí, así evita que vayan. Y si usted... Yo antes era de las personas, se los juro que dice, ay no, qué huevo Snapchat. Porque todo el mundo hablaba de eso. Yo soy como que anti... Ay, rarita, la verdad. Pero, este, una vez que lo abres, de verdad que te vas a enamorar. O sea, si tú no tienes, te invito porque vas a estar como más en contacto. No solo conmigo, sino con mucha gente. Todo el mundo, creo que famosos, no famosos. Todo el mundo usa mucho Snapchat porque la comunicación es directa. O sea, es en vivo, por decirlo. Así ya me callo. Les mando muchos, muchos besos. Cuídense. Bye, bye. Bye.